amenazados de muerte ester capítulo 4 versículo 14 si ahora callas y nadie dice nada la liberación de los judíos vendrá de otra parte pero tú y la familia de tu padre morirán a lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación están por suceder en el mundo acontecimientos extraordinarios el fin de todas las cosas está cerca el tiempo de prueba está a punto de sobrecoger al pueblo de dios entonces se promulgará el decreto que prohibirá comprar o vender a quienes se respetan el día del señor y los amenazará con castigo y hasta con la muerte en el caso de que no guarden el primer día de la semana como día de reposo el decreto que se proclamará contra el pueblo de dios será muy similar al que promulgó a suero contra los judíos en el tiempo de ester satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservan el conocimiento del dios verdadero pero sus maquinaciones fueron desvirtuadas por un poder contrario que reina entre los seres humanos el mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un mardoqueo a la puerta su carácter y su conducta que expresan reverencia por la ley de dios son una reprensión constante para los que han desechado el temor de dios y están pisoteando su sábado de alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a dios y obedecen su ley satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares personajes de elevada posición y gran reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de dios no teniendo un así dicen las escrituras para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico recurrirán a leyes opresivas para suplir la falta sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto entre la verdad y el error y no se nos deja en duda en cuanto al resultado ahora como en los días de mardoqueo el señor vindicará su verdad y a su pueblo matinal maranata el señor viene mira y y